Se resolvió al final, pero creo que hicimos un buen partido, hicimos lo que nos pedía el míster, llevamos el partido hasta el final, lo luchamos hasta el final, nos llevamos la victoria que era muy importante para nosotros. Todos son partidos complicados, una salida pues aún más, contra el Levante aún más, un derbi, estamos concienciados, vamos con muchas ganas, queremos darle a la afición esa alegría extra, que nos vendrían muy bien estos tres puntos para estar un poco más arriba en la clasificación, porque todavía tenemos partidos por delante y creo que es un buen momento para encadenar dos victorias seguidas. Mi familia es trabajadora, tenemos un bar en Chiclana y mis padres siguen trabajando allí, siguen sufriendo pues el Valencia desde el bar, porque al final se acerca mucha gente y mucha gente pues pregunta por el fútbol y ellos al final pues lo sufren muchísimo. La casa está pegada al bar y siempre pues lo solemos ver en casa, pero sí que hemos visto más de uno y más de dos partidos en el bar. Estando en casa cuando hacía falta pues mi madre me pegaba una voz y me llamaba y yo intentaba ayudar a mi padre en lo que podía, porque mi padre nunca, nunca me quería pedir ayuda, pero ya mi madre sin que se enterase me pegaba una bollo, ya hacía como el que salía, como el que salía de mí para ayudarle. Tanto Chiclana como Cádiz es una provincia que vive mucho de la hostelería y está pasando por unos momentos muy malos, que ojalá pronto se solucione y acabe todo esto y podamos disfrutar. Hay que mantener la mente fría, intentar pues mantener todas las medidas de seguridad, hacer todas las cosas bien, para que esto acabe pronto y que todos pues podamos disfrutar de lo que siempre hemos hecho. ¡Chunt! ¡Anem amunt!